A los que infringen las leyes y a los que pretenden engañar al pueblo, hay que cortarles el paso. De ahí, los oportunos encuentros de las autoridades de la provincia de Camagüey con directores de empresas y organismos para darle seguimiento y arremeter con fuerza contra quienes se burlan de los precios. Ya se han impuesto multas y retirado licencias a algunos cuentapropistas apegados al lucro. Y está claro, los presupuestos, las finanzas del Estado y otras normas para el aumento salarial están garantizados en el país. Se está hablando territorio, territorio. Hoy se está en Santa Cruz y vertiente, está el compañero Juan Carlos, su director Juan Carlos, en aras de que no, o sea, ni hay inflación en los precios, ni se mantenga, o sea, que se mantenga los precios como están establecidos y todo el trabajo de los precios que estamos llevando acá en la provincia y también en transmisión a los... Y también que se enmarque en el presupuesto cada unidad presupuestada. Ya en la provincia tenemos el financiamiento para ejecutar las medidas y asegurar el pago del salario de todos los trabajadores de las entidades presupuestadas en los próximos meses. En breve saldrá la lista de precios topados. Este es el momento de acorralar a los malhechores unidos todos, pues si escapan de esta con tan altos precios, de nada servirá el aumento de salario. Luis Naranjo, Televisión Camagüey.